Hola ¿Sabes que encuentro que está como súper vacío? No sé que voy a ir a buscar algunas para llenar Ya, ahora sí Hola ¿Cómo están? ¿Cómo ven? Ahora estoy Ahora sí, vos Estoy de vuelta ¿Y eso qué significa? Hoy día Sábado 8 de septiembre del 2018 Vuelvo a subir videos Vuelvo a Youtube, vuelvo a mi canal principal Lo solté Lo solté, ya, ya listo, me voy Quizá algunos no saben, pero Yo tengo un canal secundario en donde Yo subo vlogs, bueno, subo De repente cada 3 a 5 meses En donde subo vlogs Y... Son vlogs Son los Los vloggerinos que les digo yo Y son... Son bien cortos y se tratan Bueno, no tan cortos en realidad Se tratan más o menos de como ir actualizando Lo que me está pasando, lo que ha pasado en mi vida Y por qué... Por qué pasó tal cosa, etc, etc. Hay de algunas razones por las que no he vuelto a Youtube Aún en ese... En esos últimos dos vloggerinos que subí La razón, uno, es que Mi micrófono se había muerto Y no tenía con qué grabar Tengo unos audífonos verdes, Genius Que tenían un micrófono bastante bueno Pasó de que... La silla pasó por encima de los cables Y se cortó el cable del micrófono Ahora, eso se solucionó Tengo audífonos nuevos con micrófonos muy buenos Lo segundo Es que mi tarjeta de video estaba mala Y hacía soniditos raros Y hacía que mi computador se comportara de una manera muy rara A mi tarjeta de video le dan artifacts Son... Cuadrados negros que salen en los videojuegos Cuando estoy viendo videos también Hay veces que... El video se va a negro por centésimas de segundo Y yo lo veo Y... Hay veces que el video se queda pegado y suena... Así como en Youtube Pop suena... A veces como que se queda pegado Y... Eso no es lo óptimo Así no debería funcionar una tarjeta de video No puedo grabar video así con una tarjeta que funcione así Eso... Se arregló Estoy muy contento de eso Porque no tuve que hacer casi nada Y lo tercero Es que tenía que cambiar mi monitor Porque tiene una resolución muy añeja Muy obsoleta Y los videos se van a ver como el poto Mi pantalla es de 16 décimos Tiene una resolución de 1440 x 900 Esa no es una resolución común Con la que trabajan la mayoría de... Eh... Los servicios de... Eh... Como de uploading de videos para subir videos Siempre trabajan con 720p 1080p Ahora están con 4K 1440p Si se dan cuenta Los videos que grabé Eh... Entre el último video Que es el de MTA Eh... De un año para atrás Van a ver que los videos se ven como aplastados Y eso es porque... Eh... Tengo esa pantalla Sigo sin cambiar el monitor Pero eso es lo de menos en realidad Tengo muchas ganas de hacer videos Así que... ¿Para qué voy a estar preocupándome de todo? Además de que... Tengo que... Que ponerle muchas ganas Sin importar la calidad que va a tener Así que... ¡Yay! Jajaja Ahora que ya di las razones por las que volví a YouTube O sea... Más o menos como que... Bueno, taché muchas de esas cosas que dije en el... En el bloguerino En los últimos dos bloguerinos que subí a ese canal Y ahora siento que estoy más preparado que nunca para subir videos Pero antes de eso... Subir videos Como comunicorriente Les voy a contar Qué fue lo que pasó Que realmente me hizo dejar de subir videos En 2016 A mitad de 2016 Subí el último video Que fue... El... De mejores momentos De Jeta San Andrés Y... Después de eso Si se dan cuenta Yo ahí como que estoy súper... Muerto O sea... Hasta en pijama incluso Cosa de que no le ponía ni empeño Pero... Fue uno de los videos Que como que más forzado he hecho En como todos los videos que he subido al canal Porque de verdad quería que saliera algo bueno Pero... No me sentía con las ganas de hacerlo ¡Chao giles! Después de eso yo dije ¿Sabes qué? En realidad yo no puedo seguir con esto En ese tiempo yo de verdad tenía muchas cosas en mi frente Eh... Me perseguían muchos temores Tenía mucha... Mucha pesadera encima Mucho estrés Mucha culpa de cosas que había hecho Y cosas que... Por las que tenía que hacer aún en ese entonces En ese... Que era como mi presente No podía seguir haciendo videos Siendo que en algún momento de mi vida En algún momento de la vida que grabé en Youtube Yo dije... Voy a grabar toda mi vida en Youtube Voy a grabar todo lo que pueda No voy a ser como Bardock así Que al final terminó retirándose por hacer eso mismo Pero voy a... A... A aprovechar este hobby lo más que pueda Porque es lo que más disfruto Y reitero Porque... Hasta el día de hoy Sigo diciendo que es lo que más disfruto El problema es que... Muchas cosas me estaban distrayendo en ese entonces ¿Qué pasó? Bueno... Tenía que poner énfasis en... En mi estudio Tenía que ponerle bueno Me estaba sintiendo muy mal Muchas cosas habían pasado Muchas cosas muy personales Y yo de verdad Yo me sentía... Poco capaz de hacer las cosas Yo... Me sentía muy mal Me sentía triste Me sentía... Muy lejos de lo que me siento ahora Eh... Al punto de que en algún momento Yo me motivé como a explicar el porqué... Eh... Yo dejé de subir videos en ese entonces Y yo... Eh... Como que... Ahora mismo volví a... A ver ese video que yo subí Y era un murmullo En el que yo no podía... Yo no podía comprender Las emociones que estaba intentando demostrar En ese video No entendía nada de lo que quería explicar Y eso en parte es bueno Y es malo Es bueno porque... Ya no simpatizo con los sentimientos Que intento expresar Y es malo porque... Porque igual perdí una parte de mí O sea... Supongamos que es como madurar Supongamos Después en ese entonces Yo dije... Ya no voy a grabar más videos Hasta después Hasta más adelante Y... Lo curioso es que en ese entonces Después a final de año Franco, eh... Director La Sada Gamer Eh... Nos llamó a todos y dijo Oigan chiquillos Vengan a grabar videos Porque La Sada Gamer vuelve Yo como... En serio al fin... O sea en un principio fue como... Talla Y después yo dije... Oye si volvemos Contáis con todo mi apoyo Porque de verdad mucho mejor grabar con ustedes Que grabar solo en realidad Grabar con ellos me recordó unos tiempos muy distintos Me recordó cuando había junta en Parque Hinn de Youtube Y... Y... Mucha gente se veía como... Integrada dentro de este sistema de Youtube en Chile Y era muy bueno volver a grabar con ellos Fue una experiencia muy buena El problema es que grabamos como cuatro videos nuevos En todo ese plazo que tuvimos Porque después de eso... Eh... Todos... Pero... Todos... Dimos la PSU en ese año Y... Terminamos muertos Mucha gente estaba esperando a ver los resultados Para ver si quedan en la universidad La mayoría sí Franco Director quedó AUR quedó Todo el mundo quedó estudiando al final Y... Todos terminaron abandonando el proyecto de volver a subir videos a Youtube Yo era el más emocionado Pues si... Le preguntan a alguien de ahí Oye, ¿es verdad que el vaso era el más emocionado? Le van a decir Sí, era un saco güey Era el delantero güeyonado Porque siempre quedaba poco rato Para grabar los videos cuando se iba Pero era el más emocionado Es más, el último video que grabamos Eh... Que está como... Es como un reti pregunta... Entre comillas Pero nosotros no lo consideramos un reti pregunta Un video súper bizarro Que grabamos después de... Como a las... Al día después A los dos días de haber terminado la PSU Estábamos hechos mierda Y lo único que queríamos hacer era como descansar Ya nadie veía como futuro en esto Como de seguir grabando videos de Youtube Porque... Nuestras vidas... O sea, las vidas de ellos por lo menos Y la mía que yo también estaba esperando Cambios Ya estaba marcada Ya estaba escrita Ya... No podíamos hacer otra cosa Entonces fue como... Ya no... Ya no... Pasamos de Youtube ya... Fue lindo el experimento Pero ya no hay más la saga gamer Nos seguimos juntando Igual seguimos haciendo carretes Seguimos haciendo cosas Pero... O sea gamer ya no más La verdad fue como una pena O sea... Igual después de eso Me quedaron ganas de seguir grabando videos Cosa por lo que estoy aquí Y... Después de eso Como que yo igual intenté como... Salir adelante Junto con el resto de la gente Toda la gente Yo... Veía que estaba a estudiar Y todas esas cosas Y yo intenté poner mi granito de arena Para... Para mi vida No resultó como quise Pero... Pero bueno Este periodo que hubo Yo decidí... Hacer una excepción Y decir... Ya cabro... Hoy día vamos a grabar el E3 Vamos a transmitir en vivo el E3 ¿Por qué? Porque yo siempre quise transmitir el E3 Una de las cosas que yo siempre quise hacer Era transmitir... La reacción en vivo mía De mi amigo De la gente con la que estábamos viendo el E3 en Youtube Le dije... Puta... Voy a tener que esperar un año para grabar el E3 de nuevo Si... Así que mejor lo hago ahora Entonces fue como... Penca Porque este... El E3 del 2017 Fue uno de los más... Malos de la década Si según yo por lo menos... Yo no... Mejor pasar de eso Todas esas transmisiones ahora están en oculto Así que... Fue una excepción súper random Y fue una cuestión muy... Aleatoria en realidad Y fue como para despejarme de todo Porque... De verdad sentía como que... Como que quería... Quería volver Quería entre comillas volver y no volver Pero algo me detenía Entonces dije... Ya voy a transmitir en vivo nomás Y eso pasó Después de eso igual... Pasaron unos meses Y como que... Hubo mucha gente En ese tiempo Después de eso Conocí mucha gente En comparación a los años Que había... Que había empezado a conocer gente antes Conocí mucha gente Y mucha gente empezó como a descubrir Que yo hacía videos antes Y que me manejaban este tema De los videos de YouTube Y etc. etc. Me motivaron a como decir... Ya pues cuando subis videos No ve toda la web Etc. etc. Y yo como... Bueno tranquilos Y yo ya... La verdad es que no quiero subir videos Voy a volver cuando tenga ganas Y... Puta... Me estuve mintiendo muchos años O sea muchos meses en realidad A mi mismo con respecto a que No tenía ganas en verdad De hacer videos de YouTube Pero hice tantas cosas Por querer expresarme de nuevo A todo el público A toda la gente de internet Como... Querer poner mi grano Hice... Fui de... Upgrade de... De videojuegos Me metí como de creador de contenido En páginas de Facebook Me metí como... Creador de contenido De... Como... De... Como... Equipos de... 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 Estaba empezando a sentir mal Por puras tonteras Yo de verdad Yo... Dije... No, no puedo permitirme Yo de verdad que no puedo Permitirme volver a YouTube Porque yo hice muchas cosas malas Yo no me merezco Volver a que me vean la cara Y me digan No... Voy a disfrutar el contenido de esta persona Me parece correcto A mi no me parecía correcto Que... Yo subir videos Y... Yo Tarzan Tu Jane Pero ahora... Siento que... Momento de cambiar el Switch Man... La Nintendo Switch Y... Ah... Es momento de cambiar La manera de ver las cosas Bueno... Siento que... Tengo que volver a darme Una oportunidad más Hay mucha gente Con la que lo conversé Y de verdad Hay mucha gente que me ha dicho Deja de sentirte mal Por hacer las cosas que te gustan Je... Es lo que le da sentido a la vida Y tú le estás... Tú te estás negándotelo a ti mismo No seas así Me dijeron Tú podí Y acá estoy, po Quise... Arriesgarme A... A ponerle bueno Igual me da pena El hecho de que Me perdí como hartos Trending Así como... No sé... El FIJ Spinner El Pokémon GO El Bottle Challenge Y toda la weá Igual me puedo dar un minuto Ya, perdón Ya, perdón Ya, igual... Eh... Con eso igual les puedo dar la entrada A decir de que Se viene otra reestructuración Eh... Bueno, pero igual no va a ser tan fallida Como el 2K14 O... El intento fallido De como... Hacer las cosas así por la fuerza Como lo hice en el video de Geta San Andreas Aunque de verdad Ese va a ser como el estándar a cumplir Porque si ven el video de Geta San Andreas Es como el video más completo Es como el video en donde más quise Interponer entre los videos pasados Así como hacer una diferencia El problema es que fue el único video que subí Después de que hice el cambio Después de que quise hacer los videos como corresponden Sé que realmente como que igual Como que los gameplay no pegan mucho ahora Pero ese va a ser como el estilo En el que voy a incluir muchas cosas Mucho de lo que aprendí haciendo ese video Lo voy a aplicar en los videos de ahora Así que... Y no solo va a ser gameplay No me voy a cerrar a explorar otro contenido Y tampoco va a ser solo... Solo YouTube Voy a transmitir en vivo también Voy a hacer highlight Y voy a intentar sacarle todo el jugo Como a la creatividad que se me ocurra A todas las ideas que se me pasen por la cabeza Y las voy a intentar desarrollar lo más posible Dentro del editor magnífico Que se llama Sony Vegas Bueno, así que de verdad Intenten no tomarse tan en serio el video de San Andreas Pero igual voy a intentar hacerlo así Como de esa manera No solo gameplay, sino también de todo No me cierro a colaboraciones No me cierro a nada A ideas que no se van a ver probablemente en este canal Siempre yo sigo de ser como súper de alta variedad de contenido Porque un día voy a subir un gameplay Y al otro día voy a subir un video No sé De cómo limpiar una pantalla Y eso... Estoy súper feliz Creo que estoy dando el paso correcto Creo que... Me siento despejado Me siento así como relajado de que lo solté por fin De verdad siento que estoy siendo yo ahora mismo Al darme otra oportunidad En hacer las cosas que me gustan A no sentir más culpa A no tener esa sombra que me dice a cada rato No hagas las cosas porque no te lo mereces Y también gracias a usted A toda la gente que me ha estado apoyando Toda la gente que me ha estado mandando mensajes Incluso hay gente que yo no me esperaba Que me mandara mensajes preguntándome Oye, ¿qué pasó con los videos? Yo de aquí estoy ahora Es como la quinta vez que lo digo en el video Pero aquí estoy ahora Muchas gracias a todos weón De verdad Esperen videos Esperemos una vez a la semana O como tres veces Dos veces al mes quizás Pero... O quizás no sé Voy a intentar hacerlo Como me salga Pero lo voy a hacer Lo voy a hacer chiquillos Cabros cabras Todo el mundo weón Muchas gracias weón Voy a darme la oportunidad weón Voy a salir adelante en esta weón Y voy a intentar darlo todo weón En streaming, en Youtube Afuera, en el mundo Todo weón Porque desde ahora Este mismo instante Sábado, 8 de septiembre de 2018 Yo soy otra persona weón Weón Weón